Mira, hay preguntas que nunca pueden pasar de moda para algunos, por ejemplo, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo qué quiero ser de grande, quiero ser este, este, policía de grande. ¿Policía de grande quieres ser? Esa es una pregunta que nunca pasan de moda para el chaparrito, porque es tan pequeño, siempre le van a preguntar qué quieres ser cuando seas grande. Yo quiero ser un gran locutor como un amigo que conozco, que lo tengo aquí enfrente. Entonces, ¿eso quieres ser cuando sea grande? Sí, exactamente. Cuando sea grande. ¿Esa es la pregunta que nunca va a pasar de moda para ti? Exactamente, porque está café. Está café y está chaparrito mi tan pequeño. Oye, tan pequeño, manda saludos. Claro que sí, ahora sí, claro que sí. Claro que sí, a toda la raza, toda la raza de ahí de mi área, del área de Pulido, a todos, para que no se me enojen. Ahí estamos y también en el área de donde estoy yo y a todos los muchachos que me dicen, hey, saludos a Julio y a la mula y a todos también. Mira para mí, mira. Y a Colonia Villaverde para mis sobrinos también. Y yo sí le mando saludos a los de Pulido, a Bobby Pulido, un saludote. ¡Ay, ay! ¡Continuamos a la raza de la fiesta, de la fiesta! ¡Nunca termina! ¡Nunca termina!